¡Incorrecto! Error. Otro error. ¿Qué pasa con esta respuesta? Vaya, ¿les escribes mucho? ¿Quién es este? Dave, lo investigaré. ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! ¿Ese es tu papá? ¡Qué hombre tan asombroso! ¡Me gusta! ¡Rápido! Dave, voy a llamar a tu papá para una reunión. Aquí están los puntajes de sus exámenes. Esto es tuyo, Dave. ¿Qué? ¿Quieres que mi papá venga a la escuela? ¿Por qué? Porque soy la directora. Estaré esperando en mi oficina. Hola, ¿usted me llamó? Soy Martin, el padre de Dave. ¡Oh! Eres incluso mejor en la vida real. Sí, hola, Adele. Señora Adele, ¿qué querías? Muy bien. ¿Qué haces, Martin? Yo soy un bombero. Mira, salvo gente. ¿Un bombero? Oh, hace tanto calor aquí. Apagó el fuego, Martin. Dame la foto. La necesito por razones personales. Gracias. Hasta pronto. Ese es mi héroe. El día del padre no es suficiente. Anunciaré la semana del padre. Oh, aquí está Dave. Es a quien necesitaba ver. Hora de atraparlo. Cuidado, suelo mojado. Bien, iré por ese camino. ¿Qué? ¿Cómo llegó aquí? Encontré una manera de evitar. No tan rápido, Dave. ¡Ja, te tengo! Caminaba sobre el suelo mojado. No es mi culpa. Necesito hablar con tu padre. ¡Ahora! Ahí está el hombre de mis sueños. Lo colgaré en el tablero de deseos. Señora directora, ¿nos llamó? ¡Adelante! Dave puede esperar en el pasillo. Lo siento, es un adolescente. Toma asiento, Martin. Señora Adele, ¿qué ha hecho ahora? ¿Es tan difícil disciplinarlo? Soy un padre soltero. ¿Ya ve? Perdimos a su mamá cuando era la muy pequeño. Lo sé, Martin. Mira mi colgante. Voy a contar hasta 10 y te dormirás. Señora directora, ¡despierta! ¿Eh? ¿Qué pasó? Tomaste tu colgante y empezaste a hacer esto. Muy bien, tengo que irme. Buenas noches, directora. Pasen y resuelvan los problemas en la pizarra. Empezando por Melanie. ¿Yo? Bueno. Resuelve esto. Esto intentaré. Tres y ocho. ¿Está bien? Eso es lo que quería poner. Buen trabajo, Melanie. Ahora te toca a ti, Dave. ¿Yo? ¿Segura? Bueno. Mira, es fácil. Resuélvelo. Vaya, eso es realmente difícil. Nunca podré resolver esto. Entonces, ¿cuál es la respuesta, Dave? La respuesta probablemente sea obtener una F. Buen trabajo, Dave. Llama a tu padre. Eres mi mundo entero, Martin. Imaginemos que tú y yo somos las únicas personas en el planeta. Disculpa, señora directora. ¿Me llamaste? Sí, sabes. Necesitas hablar con tu hijo. Ahora mismo. Ve a hablar con él. Está bien, voy. Oh, perdona, mi amor mío. Está sufriendo. No quería que te lastimaras. Nos vemos después del descanso. Voy a leer mi libro favorito. Y yo voy a dejar algo en tu mochila. Ahí está la campana. Hora de clases. Empecemos. ¿Quién puso esto ahí? Admítelo. ¿Fuiste tú, Dave? Por supuesto que no, señora Adele. ¿Qué hay en tu mochila? Muéstrame. Más cojines ruidosos. Eso no es mío. Me están incriminando. Necesito hablar con tu padre. Llámalo. La pata de un erizo. El dedo de una mandrágona. Un poco de Zimbabue. Una serpiente muerta. Y una imagen de mi verdadero amor. Hierba y burbujea poción mágica. Aquí vamos. Bien rápido, Martin. Estoy lista para ti. Señora directora, lo siento mucho. ¿Qué ha hecho mi hijo ahora? Toma asiento, Martin. Y toma esto. Gracias, ¿sabes? Ser padre soltero es muy difícil. Especialmente cuando debes tu hijo. Ten, Martin. Bebe. Es bueno para ti. Gracias. Toma otro suerbo. Rápido. Sí. No. Espera, Martin. Esto ayudará. Bebelo todo. ¡Uf! Mis manos han vuelto. Voy a irme, señorita Adele. ¿A dónde vas, Martin? Lo siento. Te ayudaré. Tómalo todo, Dave. Estos son papeles muy importantes. Vaya, siguen cayendo. Lo tengo todo. Ahora llegas tarde a clase, Dave. Pero yo estaba. Llama a tu padre. Señora directora. Entra, Martin. Ups, mi foto del concurso de talentos. Espera, ¿de verdad eres tú? ¿Eres cantante? Eso es increíble. Yo también tengo algunos talentos ocultos. ¿Qué ha actuado antes? ¿También eres cantante? No, te mostraré. Ven aquí, señora Adele. Pon tus brazos así. No te muevas. Mi talento es lanzar cuchillos. ¿Cuchillos? ¡Ah! Señora directora. Volveré más tarde. Dave, atrapa. ¿Yo? Bueno. Ahora pásame. De acuerdo. Oye, acabas de golpear a la directora. Eso es inaceptable. Llama a tu padre. ¿Ahora qué has hecho, Dave? Oh, tienes que irte, hijo. Te veré en casa. Buenas noches, señora directora. Toma asiento, Martin. Esta será una noche larga. Camarero, aperitivos. Disfruta, Martin. Y ahora hay más. Música. ¿Te gusta Beethoven, Martin? Me encanta. ¿Sabes, señora Adele? Estoy muy contento de que finalmente estemos haciendo esto. Siento que tenemos una conexión real. Esta es la oficina de la directora. ¿Me llamaste? Soy el padre de Jim. Oh, creo que te amo. ¿Qué es lo que te gusta? Tasty. Oh, spicy. Señora Adele, ¿qué hay de mí? Ya puedes irte, Martin. ¿Te gustó nuestra nueva historia de amor? Entonces comenta a continuación y dinos si quieres que la directora y el padre de Dave terminen juntos. Y ustedes suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a este video y hagan clic en la campana. No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo. ¡ shares爹, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!